Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. El día de hoy, como vieron en el título, tenemos un mega unboxing. ¿Y por qué mega unboxing? Porque me llegó una caja gigante. Y onda, estoy tan emocionada de abrir esta caja y ver qué tiene adentro, qué productos me mandaron para hacer review. Que dije, no, esta caja yo no la puedo abrir en secreto, tengo que hacerla en un video. Así que bueno, el día de hoy vamos a tener un video al mejor estilo, el rincón de China. Y vamos a abrir esta caja y vamos a abrir cada uno de los productos. Pero ojo, no va a ser la review. Cada uno de los productos va a tener su review individual, obviamente, para que podamos verlo a fondo. Por si ustedes se quieren comprar alguno de estos productos, para que sepan si se van a encontrar con algo bueno o algo malo. Así que obviamente me tiene súper emocionada el tema de abrir la caja gigante. La verdad que va a estar buenísimo. Este va a ser un video obviamente más chill, va a ser simplemente abriendo, va a ser simplemente viendo qué onda. Las primeras impresiones de cada uno de los productos. Y bueno, ahí va a quedar hasta que tengamos la review de cada uno. Y vamos a pasar a abrir esa tremenda caja gigante que me llegó. Bueno, voy a poner el micrófono un poquito más lejos. Es probable que me estén escuchando un poquito más lejos. Pero bueno, lo que pasa es que la caja es muy grande y la quiero poner acá en plano. Les voy a contar. Hoy vamos a abrir cuatro productos. Hay tres productos que me mandó la marca Redragon para que podamos hacer la review. Están todos en la caja gigante. Y después tengo un producto más que compré yo por necesidad personal. Así que eso también lo voy a meter en este video porque la verdad es que lo quiero abrir y lo quiero usar. Así que bueno, también obviamente voy a hacer review de ese producto porque probablemente a muchos de ustedes le interese. Muy bien, acá tenemos la caja. Miren lo que es esta cajota, miren. No, no, no. Es increíble. Yo siento que esto va a ser como, no sé, muy incómodo de abrir. Voy a poner, a ver, esto un poco más acá. A ver si me escuchan bien. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, voy a pasar a abrir la caja, ¿ok? La voy a abrir acá con ustedes. La voy a poner acá en mi regazo. Ay, me olvidé de sacar el cúter. Ay, qué mala idea. Espero. Muy bien, bisturí en mano. Entonces vamos a proceder a abrir la caja. La voy a abrir un poco así como para que ustedes puedan ver. Espero que se esté viendo más o menos. ¿Podría hacerlo con otra toma? Sí, podría. Pero la verdad es que quiero salir yo también en la toma, no sé. Bueno, gente, acá logré abrir la caja. Así que vamos a hacer la apertura oficial. Muy bien. Y acá tienen los tres productos. Ahí está. Que tenemos el día de hoy. Entonces, voy a acercar un poquito acá el micro para que me puedan escuchar un poco mejor. Y vamos a arrancar por lo más chiquito, ¿sí? Tenemos acá, entonces, a ver. Ahí va. Una cajita con unos auriculares de estos in-ear, digamos, que te metes en la oreja. Voy a sacarlos todos, así me puedo sacar la caja de encima y después los revisamos uno por uno. Una base para colgar los auriculares. Muy interesante. Nunca hice una review de una de estas, así que está bueno para tener. Y después, acá, el plato fuerte de la noche va del día para mí y la noche para ustedes. Un tecladote mecánico. No, loco, el tamaño de esta caja. Miren, ahí va. Bueno, esperen que saco esta caja del medio y ahí lo vemos, ¿eh? Bueno, yo creo que sí voy a tener que cambiar de ángulo porque acá no voy a poder hacer el unboxing de nada. Y por último, esto es lo que yo me compré. Es un joystick para PC. Ahora les cuento la historia de por qué me lo compré. Bueno, ¿qué les parece si abrimos cada una de las cajas en la otra toma? Y después les doy mis primeras impresiones sobre cada uno de estos productos. No va a ser review, aclaro todavía. Así después esperan la review que más les interese. Pasemos a la otra toma. Bueno, gente, entonces, el primero que tenemos acá es el Thunder Pro, ¿sí? Son unos auriculares in-ear. Acá abajo nos dice que sirven tanto para teléfono como para iPod. iPod, qué raro que haga esa especificación. Android o para jugar. Así que bueno, vamos a pasar a abrirlo. Si abrimos así, tiene como una cajita medio envantada. Miren, ¿ven? Se cierra sola así como por imán y después tipo no se abre. Eso está bueno, me gusta. Acá tenemos la disposición del producto que tengo que ser sincera. Ya lo abrí y sin querer jodí toda la organización que tenían los cables. Pero bueno, lo vamos a abrir por la parte de atrás. Ahí está. Lo abrí porque me di cuenta tarde que no estaba grabando. Así que bueno. Acá tenemos entonces nuestro producto. Nos viene adentro de una cajita. A ver si puedo sacar acá los cables. Muy bien. Perfecto. Nos viene una cajita dura, un estuchecito duro para guardar los auris. Eso me gusta bastante. Si abrimos, tenemos entonces los auriculares acá. Con un cable bastante finito. Esos que son como planos, por así decirlo. En la review voy a hacer más hincapié en todo lo que tiene que ver con la construcción y cómo se escucha y eso. Pero acá simplemente queremos hacer una overview de más o menos el producto. Acá tenemos para controlar el audio. Sí, subir o bajar el volumen, pasar la canción, pausa, atender, todas estas cosas que tienen los auriculares. Después nos vienen obviamente las almohadillas para cambiar. Tenemos un montón la verdad. Y por último nos viene este adaptador que según la caja dice que es para micrófono y audio. Así que bueno, eso después lo vamos a probar obviamente en la review. Y bueno, la cajita entonces acá con una especie de malla para poder meter cositas ahí que no se nos caiga. Y lo podemos cerrar. Viene con el logotipo de Redragon. Así que bueno, ahí tenemos entonces nuestro primer producto. Muy bien, el segundo que vamos a estar abriendo entonces va a ser este stand para auriculares, para headsets mejor dicho. El Scepter Pro, ¿sí? Muy lindo, parece que tiene RGB en la parte de abajo. Así que va a quedar muy bien en mi estudio acá. Por este lado nos dice que tiene luces RGB. Que tiene 10 modos de luces USB tipo C para conectar. Y tiene para cubrirlo del polvo. Así que muy bien, vamos a pasar a abrir entonces esta caja. Ahí va, viene con el sellado. Con el sello de Redragon por acá. A ver si lo puedo abrir. Ahí está. Muy bien, entonces lo primero que nos encontramos es el cablecito para conectarlo USB a USB-C, ¿sí? Vamos a sacar esto inicial. Y acá nos vamos a encontrar entonces con el stand. Muy bien, ahí tenemos el stand. Y en el fondo nos viene algo. La típica pegatina esta para pegar en, bueno, donde tengas ganas. Nuestro manualcito, obviamente. Muy bien, vamos a pasar a abrir a ver qué onda. Bien, muy lindo. Se siente bastante firme. Igual les digo que es la primera vez que pruebo uno de estos stands. Vamos a sacarle este plástico que nos viene acá. Para que lo podamos ver en todo su esplendor. Ahora les voy a estar mostrando otras tomas igualmente. Cómo se ve prendido y todo. Pero muy bien. Me gusta mucho, mientras estoy mirando acá, que tiene un puerto USB de este lado. Tiene un puerto USB tipo C acá para cargarlo. Después tenemos otro USB acá. Y después en la parte de arriba movemos esta bandejita. Y tenemos dos puertos más USB. Así que realmente está muy bueno si queremos conectar cosas por USB acá. Mientras estamos trabajando en el escritorio. La verdad me pareció muy copado. Muy bien, pasemos al siguiente. Lo siguiente que vamos a estar mirando entonces va a ser este joystick que me compré yo. Este lo tengo que aclarar que me lo compré yo. Porque me compré el Dragon Age para poder jugarlo en la PC. Y me quedaba un poco incómodo jugarlo con teclado y mouse. Y estaba buscando un mouse que se parezca en forma más o menos al de la Xbox. Este obviamente no se parece del todo. Pero es el que más se parecía a Mercado Libre. Lo compré y justo era de la marca Redragon. Me pareció que estaba en un buen precio. Así que vamos a ver si realmente está bueno. Y bueno, lo metí en esta review porque obviamente es de Redragon. Así que lo tenía que meter en la misma review de Redragon. Perdón, esto no es una review. Repito, esto es solo un unboxing. Después va a venir la review cuando pruebe todos los productos. Entonces, vamos abriendo por acá. Uy, lo prendí sin querer. Bueno. Perdón, perdón, no te quería prender. Pero bueno, ya vemos cómo se prende. Acá tenemos entonces nuestro joystick. ¿Qué les puedo decir? Me gusta que la parte de arriba es como rugoso. O sea, va a mejorar el agarre. Es bastante rugoso. No es como los típicos joysticks. Ven que en la parte de atrás son así como lisos. Bueno, acá es rugoso en la parte de adelante. La verdad que se siente bastante bien los botones. Sí, sí. Se siente muy bien. Los trigger en la parte de atrás también están bastante bien. Un poquito... No son muy sueltos, por así decirlo. Pero están bastante bien igual para jugar. Vamos a ver qué más tiene la caja. Obviamente, como es inalámbrico, tenemos acá, no lo puedo sacar, nuestro puerto USB. De el conector para poder utilizarlo de manera inalámbrica. Sí, conectado a la PC. Y después, acá abajo nos viene... Tenemos el cable para cargarlo que no es USB-C. Después tenemos acá las instrucciones, sí, de cómo utilizarlo, de cómo conectarlo. A la PlayStation, a la PC, bueno, absolutamente todo. Nos viene, bueno, la típica pegatina que me voy a llenar de pegatinas, de stickers, de Red Dragon. Y después tenemos este CD que asumo yo que es de instalación. Aunque no creo que haya falta instalarlo, pero bueno. Después en la review vamos a ver eso. Lo que les puedo decir es que se siente bastante cómodo en un primer momento. Todas las teclas, todos los botones. Y ya vamos a ver en la review qué tal se desempeña en los juegos. Yo lo voy a probar, obviamente, en el Dragon Age porque es el que estoy jugando ahora. Así que, muy bien. Esperen esa reseña, eh. Y bueno, el último producto que vamos a estar unboxeando el día de hoy. Que miren, ni siquiera me entra en el plano de lo grande que es la caja. Va a ser este tremendísimo teclado mecánico. Llama, ¿sí? Así que lo vamos a estar abriendo a ver qué onda. Como puedo ver acá en la imagen es súper completo. Tiene todos los atajos en la parte de arriba. Tiene todas las F, todo lo multimedia. Tiene el pad numérico. Tiene la ruedita. Tiene absolutamente todo, todo, todo. Así que lo vamos a abrir para ver qué onda. Les muestro la parte de atrás de la caja por si les interesa. También acá tenemos todas las cosas que incluye, ¿sí? Uy, la recontra de re. Imaginate si estaba mi dedo ahí. Bueno, ahí está. Listo. Vamos a pasar a sacarlo por este lado. Bueno, me costó más de lo que esperaba. Y por este lado tenemos la apertura. Ahí va. Bueno, me costó un montón abrir esta caja. Supongo que por lo grande que es. Perfecto, entonces viene bastante bien protegido acá a los costados con estas cositas típicas, ¿sí? En las que vienen embaladas las cosas. Muy bien, lo dejamos acá al costadito. Si abrimos este compartimento tenemos, obviamente, bueno, el cable, ¿sí? Para conectar. Tenemos en esta bolsita, a ver qué tenemos. Ahí va. Unos switches de repuesto. A ver, miren. Ay, la primera vez que voy a probar unos switches purple. Los violetas. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Uy, no. Ya quiero hacer esta review, por favor. Tenemos, obviamente, los extractores para cambiar los switches y las keycaps. Y acá en el fondo tenemos su respectivo librito. A ver mi sticker. Ahí está mi sticker, vamos. Bueno, listo. Yo tengo cinco stickers. Los revendo por Mercado Libre. Y bueno, acá tenemos entonces nuestro librito con todas las instrucciones sobre este teclado. Vamos a sacar la caja de esta molesta gigante y vamos a abrirlo. Bueno, es gigante este teclado. No lo puedo creer. Qué bien que se sienten las keycaps. Qué bien que se sienten los switches, realmente. Esto se dobla un poquito. Así que muy, muy bien, ¿eh? Vamos a subirle las patitas. Ah, y tiene las patitas que son para el costado. Estas mucho no me gustan, pero bueno, están bien igual. Ahí va. Bueno, no se sube demasiado las patitas. Acá tenemos la ruedita. Vamos a conectarlo a ver cómo se ve. El cable es gigantesco. No sé si tanto de largo, pero la verdad es que es muy grueso. No está mallado, es como de goma, pero es súper grueso. Es súper como firme y grueso, no sé qué onda. Bueno, vamos a conectar a ver. Muy bien, acá lo tenemos prendido. Voy a bajar un poco la luz para que puedan ver. No tiene un RGB demasiado fuerte. Lo veo bastante clarito, digamos. A muchas personas les va a gustar eso porque no les gustan esos teclados que son ahí como un arbolito de Navidad. Así que muy bien. Obviamente todas las funciones, todas las cosas las vamos a estar probando en el próximo video. Pero bueno, por lo menos quería que vean cómo queda encendido este teclado. La verdad, me gusta bastante. Pesa muchísimo este teclado. Lo siento bastante cómodo. Siento que tiene todos los atajos que uno puede necesitar. O sea, es un teclado completísimo. La verdad que tiene un montón de cosas. Obviamente, bueno, como les digo, después lo vamos a probar a fondo. Pero en un primer momento me gusta bastante. Muy bien, así que volvamos a la otra toma. Así que bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Ya sé que fue algo distinto, algo mucho más tranqui. Pero bueno, quería como descontracturar un poco de tanta información. Y hacer algo un poco más divertido como abrir cajas. Que es tremendamente divertido. Así que bueno, pónganme acá abajo en los comentarios cuál de estas cosas quieren que haga review primero. Así me pongo a trabajar en eso antes que en cualquier otra cosa. Voy haciendo de acuerdo a lo que a ustedes les va interesando. Entonces pónganme acá abajo qué quieren que haga ahora primero. Y bueno, les mando un saludo muy grande a todos. Gracias por el apoyo y bienvenido Redragon, obviamente, a la comunidad. Muchas gracias por haberme mandado estos productos para que podamos hacer la review acá. Y esta comunidad que va creciendo día a día tenga más productos con review para poder revisar antes de comprar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Obviamente como siempre y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!